¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una linda princesa. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar una linda princesa. Dibujo sus dos bonitos ojos. Sus pestañas. Su nariz y su boca sonriente. Su cara. Y su cabello. Sus dos orejas. Luego dibujo sus aretes. Dibujo su cuello. Collar como esto. Le termino el pelo aquí, con una corona en la coronilla. Ahora vamos a decorarla así. Dibujo algunas gemas en su corona. ¡Qué hermosa! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo de crema la piel de la princesa. Luego rojo claro para su boca. Le coloreo el cabello amarillo. Con algunas rayas de color marrón claro en él. Luego uso naranja para su corona dorada. Fucsia. ¡Buen trabajo! Luego uso naranja y un poco de violeta claro aquí. Luego uso naranja y un poco de violeta claro aquí. Fucsia. ¡Excelente! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!